Buenos días. No está el rector, esperemos a ver qué es. Hola. Ay, rector, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, rector, pues estamos muy interesados en saber acerca de lo que pasó este fin de semana en el Consejo de Bogotá con respecto al presupuesto y, obviamente, del presupuesto de la universidad distrital. Empecemos por ahí. Pues estamos en plena discusión del presupuesto de la universidad. Ahora bien, por alguna norma, el presupuesto de la universidad se discute y aprueba en el contexto del presupuesto del distrito. Es un capítulo del presupuesto del distrito y cuando se apoya o se aprueba el presupuesto de todo el distrito, ahí va incluido el presupuesto de la universidad. Pero como ustedes saben, la universidad es un ente autónomo y recibe los aportes de dos fuentes de donde se operan las transferencias principalmente. Son varias las fuentes, pero principalmente es el distrito y la nación. En este presupuesto para el de dos mil veintidós, el distrito aporta o aportará doscientos setenta y tres mil millones de pesos y la nación aportará cuarenta y dos mil millones de pesos. Para que vean ustedes la proporción, las transferencias de la administración central, así se llaman los aportes del distrito, ocupa el setenta y seis por ciento de la estructura presupuestal, el de la nación casi el diez por ciento. Esto es lo que es un presupuesto inicial, porque en el curso del año se van haciendo ajustes y llegan otras transferencias, sobre todo a la nación, llegan algunas transferencias especiales por políticas que realiza la nación y que la universidad digital participa de ellas. Pero en general, esas son las dos fuentes principales. Naturalmente, que nosotros tenemos otras fuentes. Tenemos fuentes que provienen de las matrículas, fuentes que provienen de la devolución del IVA y fuentes que provienen de la inversión. Aquí surgen dos temas sobre los que quiero llamar la atención antes de hablar del monto del presupuesto. Son dos temas especiales sobre los que quiero hacer claridad, claridad que no hubo ayer en la sesión del Consejo de Bogotá. Uno es a propósito de la inversión. La inversión en la universidad ocupa una fracción relativamente pequeña en la estructura general del presupuesto. Formalmente, es el 10% de todo el presupuesto. Es una pequeña fracción, pero en términos más reales. Y si le aplica la lupa, se acerca al 5%. Es casi marginal. Por ejemplo, en el presupuesto del 2022 es casi el 5%, lo que se comienza a acercar a una franja muy marginal. Entonces, eso hay que tener en cuenta en la situación de la inversión en la universidad, distinto al funcionamiento. En ese aspecto, el presupuesto se divide en materia de gastos en funcionamiento y en inversión. El funcionamiento ocupa más del 90%. La inversión ocupa menos del 10%. Eso es lo que no destacaron, por ejemplo, ayer. No cayeron en cuenta de que la inversión es muy pequeña dentro del presupuesto de la universidad. Solo algunos o alguna concejal llamó la atención sobre la baja ejecución. Yo quiero, de una vez, aclarar, para lo cual no me llamaron ayer a aclararlo, es que en la universidad, además de ser baja la inversión, ocupar una fracción muy pequeña, las fuentes son inciertas o las fuentes no. Las transferencias son inciertas. De modo que a alguna concejal le llamó la atención la baja ejecución en inversión. Pero debe quedar claro de una vez, para gente que ha estado años en el Consejo de Bogotá y que ha pertenecido también al Consejo Superior, que no comprendan el contexto de esta situación. No hay ninguna mala gestión. La inversión tiene unas transferencias que no están establecidas desde el comienzo del año, razón por la cual no se puede planear con precisión la ejecución de la inversión. Lo que llega por, hay dos fuentes de inversión muy importantes dentro de esa fracción pequeña, que es la estampilla. La estampilla de la universidad distrital y la otra es el fomento a la educación. La estampilla del distrito tiene origen en el distrito y el fomento de la calidad de la educación tiene origen en el ministerio. Pues ambos llegan muy, terminan llegando muy tardíamente. No todo está acumulado desde el comienzo. Eso yo no sé por qué no lo han entendido y nunca lo explican cuando tratan de hacer la crítica. Hay que contextualizar, no entiendo por qué no hay una mínima inteligencia para contextualizar en el hecho de que la inversión al tener origen en esto es incierta. Les voy a poner un caso, las transferencias. La estampilla en esta ocasión, diferente a la primera ley de estampilla, en esta segunda ley de estampilla, los recaudos son muy pequeños y llegan de modo incierto. Entonces, cuando se aprueba el presupuesto a la universidad, esto quiero explicárselo a la comunidad, cuando se aprueba el presupuesto, se aprueban con unos cálculos no rigurosos, sino con el afán de las discusiones, se calcula que, por ejemplo, la estampilla puede representar un recaudo de 40 mil millones. Y al final, como ha sucedido en los últimos dos años, el recaudo es apenas de 13 mil millones. Por consiguiente, el presupuesto estuvo naturalmente sin mala intención, pero estuvo inflado. Con buenas intenciones, pero estuvo inflado. Y no se pueden hacer cálculos de ejecución sobre la base de 40 mil millones, sino con lo que llegó, y llegó además por cuotas mismas, o por cuotas trimestrales. Entonces, hay allí un espejismo negativo de la ejecución menor, porque no se trata de 40 mil millones, sino de 13 mil millones al final. Y no se puede organizar porque llegan, digamos, por cuotas, no llegan de una vez desde el comienzo del año. Y lo que tiene que ver con el fomento a la calidad llega naturalmente en el segundo semestre, no llega desde el primer semestre, llega a tiempo de agosto, septiembre, octubre. Entonces, no se puede, es inadmisible que personas que conozcan a la universidad distrital hablen de una muy baja ejecución. El baja es por esas circunstancias. Primero, porque está inflado el presupuesto de ingresos por parte de la estampilla. Debo decir que, en cuanto a la estampilla, pues no salió como lo calculaban, ha salido muy, 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 muy mal para, muy débil para la universidad distrital. Eso tiene que tenerse en cuenta. Entonces, eso es lo que hay que aclarar, para que nadie vaya a entender que se trata simplemente de mala gestión. No, es una estructura que existe para los ingresos que van a llenar el rubro o la cápita, digamos, o el ítem de inversiones. Por eso, pero finalmente, la universidad siempre está sometida al hecho de que tiene que acelerar esos niveles de ejecución en el segundo semestre y sobre todo en el final del año. Siempre, en estos años últimos en que yo he estado yo, pues toca intensificar todo lo que tiene que ver con ejecución de inversión en los últimos tres meses y al final siempre se superan el 70% de ejecución. Eso es una cosa importante que no quedó claro en las discusiones del Consejo. Por otra parte, debo aclarar que, entonces, son dos cosas que necesito aclarar o que hay que aclarar para la comunidad. Uno, que la inversión misma es muy bajita, entre el 5 y el 10%. Lo más importante en la estructura del presupuesto de una universidad como la distrital es lo que se llama funcionamiento, pero alguna persona no avisada o que no tenga una inteligencia sobre el tema de una estructura presupuestal de una universidad pública va a pensar, pero funcionamiento, pues sí. Lo que pasa es que en funcionamiento no está incluida solamente la administración. En funcionamiento está incluida fundamentalmente la nómina, pero dentro de esa nómina, para que le quede clara la opinión a los decidores, a los del Consejo, a los de la administración distrital, al gobierno nacional, dentro de esa nómina, la porción que ocupa la nómina de docentes es la más importante, la más grande, que es el núcleo del nudo pedagógico, que es la relación pedagógica por excelencia, de donde emanan la investigación, la docencia, la proyección social. En cuanto a la nómina de docentes, los de planta reciben 127 mil millones de pesos, que es el 38%, y los de cátedra y tiempo especial y régimen especial reciben 55 mil millones, que viene a ser el 16%. Si sumamos, es mucho más del 50% del funcionamiento, que en el funcionamiento es fundamentalmente la misión principal de la universidad. O sea, nosotros nos gastamos la plata fundamentalmente en lo que es las tres misiones, como son, lo he dicho varias veces aquí, formación, investigación y proyección social. En el pago de los docentes se va más o menos el 54% del funcionamiento. Lo demás, por supuesto, se va en administrativos y en trabajadores oficiales. En fin, hay un rubro que quiero también aclarar, y es que en los gastos hay que establecer que el presupuesto tiene una fracción muy importante para el pago de pensiones, son 70 mil millones anuales. Entonces hay que saber eso, ¿no? Que cuando uno habla del presupuesto, el presupuesto actual son 357 mil millones para el año entrante, presupuesto inicial. Pero sí hay que restarles 70 mil millones, no porque no existan, sino porque existiendo, pues obviamente no van a lo que acabo de decir, que es el pago de docentes, sino que van al pago de los pensionados. Eso es un problema con el que llevamos, que hay que resolver algún día con un pacto de concurrencia, que no es fácil, pero que hay que abordarlo seriamente, en el sentido de que haya un fondo especial para el pago de las pensiones y no del presupuesto fresco de cada año. Si uno resta estos 70 mil millones, la universidad tiene más o menos unos 290 mil millones de presupuesto, pues que es, digamos, relativamente poco, si comparamos con el número de estudiantes. Hoy en día la universidad tiene 31 mil o poco más de estudiantes. Si uno divide, da poco menos de 10 millones al año por estudiante. Lo que está reflejando, eso lo ocultan quienes atacan a la universidad, lo que está reflejando un elevado nivel de eficiencia, para llamarlo en esos términos. En otras palabras, que por semestre, hay poco menos de 5 millones de pesos por semestre, menos de 5 millones por estudiante, lo que indica niveles de mucha eficiencia. Es decir, con poca plata, realizamos un gran trabajo de cobertura con los estudiantes. Solo medido por cobertura, podríamos medirlo por otros indicadores, pero solo medido por cobertura nos da, lejos de otras universidades públicas, nos da una eficiencia grande, lejos, digamos, hacia abajo, de entre 4 y 5 millones por estudiante. Eso es un nivel bajito de gasto y, sin embargo, estamos realizando una formación de calidad a los estudiantes. Y digo de calidad por el indicador de aseguramiento de la calidad más importante que es el de la acreditación. Hay 26 programas acreditados, la universidad está acreditada. Eso significa que es una muy baja gasto, muy bajo gasto. Había alguien por allá diciendo que la universidad era una vena rota. Eso es increíble, la ignorancia. Es, por el contrario, una institución de gran eficiencia en la inversión de su recurso. Eso no, ni lo mencionan, ni lo dicen. Dicen todo lo contrario. Quienes se ponen a participar en estos debates, que hay baja inversión, que hay baja ejecución, o que no hay gestión, es todo lo contrario. La gestión estructural de la universidad es supremamente eficiente, por no hablar de la gestión de los últimos años en las que hay indicadores muy claros de progreso y desarrollo de la universidad. Además, que en ese sentido cabe destacar eso en lo que concierne a la discusión que se realizó. Pues discusión es un decir, pero digamos los comentarios que se hicieron ayer en el Consejo de Bogotá. Digo no discusión porque yo no pude participar. Es decir, a estas alturas de la vida no comprenden estas instancias de decisión que la universidad es un ente autónomo y que tiene que por sí mismo presentar sus elaboraciones, sus peticiones, su programa. De modo que no han comprendido nada de eso en el sentido de que es un ente autónomo. Hay que dejarlo, invitarlo a que hable en el Consejo para que diga cuáles son las aspiraciones que tiene con el presupuesto que es algo a lo que me quiero referir en un momento. Sí, rector. Antes de referirse a ese tema, es muy importante esa aclaración que usted nos hace. Es muy diferente el tema de la inversión al tema del financiamiento y habla acerca de que no ha sido mala la gestión. Obviamente a veces la rectoría, la parte administrativa de la universidad se siente maniatada porque esa inversión, no lo ha explicado usted muy bien, es muy pequeña, del 10%, para el 2022 se prevé que sea del 5% y que esas transferencias son inciertas, pero la gestión no ha sido mala. En el tema de inversión, ¿en qué se ha invertido? ¿En qué se piensa invertir? Porque usted lo ha dicho, de pronto, pues para este segundo semestre ya prácticamente estamos terminando el año. ¿En qué se está invirtiendo? Lo que es inversión, entonces ya aclaramos que la mayor parte es lo de planta docente, que se lleva más del 50% y más o menos el 54% de los recursos, ¿cierto? Que es fundamental, porque la gente no comprende, bueno, pero esto se invierte en nada, no ejecutan y sin embargo los indicadores son muy buenos porque es que lo otro es muy pequeño, entonces no incide mucho, si se retrasa, no quiere que debe retrasarse, si se retrasa, no tiene un impacto muy negativo en el desarrollo de los grandes indicadores, ¿no? porque todo lo demás está incluido en funcionamiento. Bueno, pero ya hablando de inversión, ese rubro, pues lo poco que llega de estampilla, lo que llega de fomento para la calidad del ministerio, eso se invierte en algunos proyectos que son muy interesantes y que podrían obviamente catapultarse más si hubiese más recursos para inversión, pero que son lo que guarda relación con la permanencia de los estudiantes, es decir, para neutralizar la deserción. A eso se le aplica un esfuerzo muy importante y es un proyecto. Otro proyecto decisivo es el de laboratorios. Esta universidad, a diferencia de otras, no es una universidad en que fundamentalmente la docencia se ejerza con el tablero. Esta es una universidad con por lo menos 20 o más de 15 ingenierías y ahora con 13 programas de ciencias y dos de matemáticas, uno de matemáticas, pero además las licenciaturas en física, en química, en biología, en matemáticas, ¿qué requiere todo esto? Laboratorios. Esto es una apuesta inmensa, no sé por qué no le hacen a eso hincapié cuando discuten sobre la universidad. Es un reto enorme porque requiere gastos fabulosos en laboratorios. Entonces nosotros eso hay que estar alimentándolo, comprando nuevos equipos. Entonces, tenemos lo que les dije anteriormente, proyecto de permanencia, proyecto de robustecimiento de laboratorios. Este es otro para el cual se destina inversión, pero la inversión tiene que llegar, tiene que llegar a tiempo para uno poder formular bien, digamos, o planear bien el robustecimiento de los laboratorios. Todo lo que tiene que ver con el entorno tecnológico. Ustedes saben que nosotros tenemos a Planestic. Planestic fue decisiva en la superación de esa dificultad que hubo cuando empezó la pandemia, el encierro y por consiguiente la oferta académica con ayuda de herramientas digitales. Fue decisiva Planestic para entrenar a los docentes poco más de mil rápidamente en el manejo de sus sílabos, de sus programas con herramientas digitales. Esto es muy importante, pero además del entorno están las herramientas y plataformas propiamente electrónicas y digitales. Ese es otro proyecto. Ahí les doy más cuatro ejemplos de proyectos, el de bibliotecas, por supuesto, que es en el que efectivamente sí vamos un poco atrasados, hay que reconocerlo, pero en lo demás vamos muy bien en cuanto a desarrollo a pesar de los retrasos en las transferencias por inversión. Imprimimos ritmo, en todos los años le hemos imprimido un ritmo especial en los últimos meses y con muchas probabilidades este año también estaremos por encima del 70%. Pero no podemos hacerle concesiones a la ignorancia en el sentido de que es que hay mala gestión. No, 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 por favor, eso es no comprender la estructura de los flujos de transferencia que llenan el campo de la inversión en la universidad distrital. Y quisiera, además de mencionar esos proyectos, decir con claridad, eso era lo que quería decir yo en el Consejo de Bogotá, pero no sé, hay un error grandísimo en el sentido de no darle la palabra al rector para que presente no solo lo que se está haciendo en la universidad, sino las necesidades. hay un desarrollo grande de la universidad a pesar de que hay esa aparentemente baja ejecución en inversiones. ¿Y cómo entonces se explica que haya ese gran desarrollo? Primero, en cobertura. En estos últimos dos o tres años crecimos en términos absolutos en 3.800 nuevos estudiantes, que es más del 13%, por favor, de quién puede mostrar fácilmente un indicador de esa naturaleza en estos últimos tres años. En segundo término, en pertinencia, es muy difícil ahora que haya apertura de nuevos programas de pregrado en las universidades. Ustedes examinan el paisaje universitario, es muy difícil. Abren posgrados, pero nosotros además de abrir posgrados hemos abierto tres programas de ciencias y uno de matemáticas, matemáticas fue antes pero también fue en una rectoría mía y en suma pasamos de 77 programas académicos a 91. Ese es un desarrollo extraordinario en la pertinencia y en aseguramiento de la calidad hay un tema claro que es más de 26, más de 25 programas acreditados de alta calidad. Esos son indicadores claros y hay personas que se le llenaron la boca diciendo no, pero es que no ha habido desarrollo, ha habido un crecimiento extraordinario. Quiero decirles esto que hace poco salió una columna, no fue solamente algunos, los concesales hicieron algunas anotaciones interesantísimas, pero algunos, dos, una o dos personas hablaron de esa aparentemente mala gestión que es una falacia, pero hay otra falacia que está en una columna que salió hace 15 días en el tiempo, columna a la que yo respondí con otra columna que el tiempo no ha publicado en 15 días y esa columna pues criticaba debilitando la no hay hay que hacer la crítica pero debilitando a la universidad porque no se desarrolla porque va hacia atrás es todo todo lo contrario es decir, no es sino mirar los indicadores con que se mide la educación superior que los acabo de mencionar esto es pertinencia cobertura seguramente de la calidad y en todos ellos hay una extraordinaria actuación un notable comportamiento de la universidad no me van a salir con el cuento que eso es que eso no es cierto ayer una concedora decía es que aquí no hay que echar discurso no, son los indicadores esto no es discurso estos son los indicadores claros que tienen que ver con lo que es una universidad naturalmente hay fallas todavía de orden administrativo como lo hemos visto pero en lo que concierne a las líneas características de la educación superior crecemos persistentemente la universidad hoy en día es claramente mejor y superior a lo que era hace unos pocos años eso lo dice todo lo que acabo de decir Rector hablemos y andemos un poco más en esa exposición pues lo que pasó en el Consejo de Bogotá sobre todo y en esos apoyos que debería tener la universidad porque son muchos los proyectos que se quieren para fortalecer más en calidad en cobertura entonces esos proyectos sobre los cuales hay que pedir apoyo mire ayer lo que pensaba anunciar pero que no me dejaron no hubo la oportunidad pues no sé no es que me hayan aborgazado pero pues si no le dan la oportunidad a un rector de una entidad autónoma pues estamos fregados lo que yo pienso es que hay un punto en cada discusión de estas hay una buena oportunidad no para criticar la universidad por una fracción tan pequeña como la inversión que no hay suficiente ejecución hacia octubre o noviembre pero que después se colman esas brechas hacia diciembre no es para eso para poder impulsar una universidad que crece pues si crece tiene nuevas necesidades en ese crecimiento académico hay un punto importante que es la oportunidad ahora este es un mensaje que deben tener los consejales para que discutan esto es por fin el desarrollo de la facultad de salud ciencias de la salud y lo digo porque es una necesidad de la ciudad toda la crisis sanitaria reveló las necesidades tan importantes para la formación en distintas disciplinas que corresponden a las ciencias de la salud hay que hacer esa facultad y el consejo que siempre ha discutido ese tema ha dicho hagan hagan una facultad de ciencias de salud no ha podido nunca impulsar una una ayuda un soporte especial para eso excepción hecha hace tres años en una reunión del consejo que yo asistí en que se destinaron cuatrocientos mil pesos muy poquito pero era pertinente en ese momento cuatrocientos millones para los estudios previos estudios que se realizaron por parte de la CES una institución de ciencias de la salud en Medellín eso lo manejó la Secretaría de Salud esos cuatrocientos millones y se hizo todo bien pero eso es apenas los estudios de resto la universidad ha venido realizando actividades conducentes a la formación de esa facultad de la salud pero en las discusiones presupuestales no ha habido un apoyo especial eso requiere una adición que no son grandes cosas eso requiere una adición especial y me gustaría que el Consejo de Bogotá en esta ocasión la discutiera y la aprobara en la ponencia una adición que si usted quiere impulsar inicialmente una facultad de ciencias de la salud no hablemos ya de medicina sino de solo enfermería al comienzo pues hombre requiere unos mil quinientos mil doscientos millones para profesores y unos cuatro mil millones para todo lo que son laboratorios de simulación para la formación de enfermería tenemos todo el documento para aspirar al registro calificado tenemos ya los convenios con la Secretaría de Salud para facilitar los hospitales en los que se haga la docencia tenemos todo pero no tenemos los recursos eso sí es una cosa interesante para discutir cuando se discuta el presupuesto de la universidad eso era sobre lo que quería llamar la atención y lo hago acá ya no en el cocción aunque yo he conversado con algunas personas que tienen capacidad de decisión de comprensión de esta situación llamándolos a que hagan conciencia sobre la necesidad de que hay la necesidad de adición para su prestar destinada o que la universidad pueda destinar a darle impulso a esa facultad nosotros vamos a tener muy pronto las facultades la administración las ha impulsado y quedan en la recta final para ser aprobadas que es la de ciencias con cuatro programas ya en marcha cuatro programas a los que contribuí en su digamos aprobación y puesta en marcha y la facultad de ciencias de la salud pero la facultad de ciencias de la salud requiere adición presupuestal hay otra necesidad esos si son datos interesantes ayer un o sea habló de la necesidad de esa facultad y del apoyo y otro habló de la matrícula de cero son cosas pendientes que requieren el apoyo presupuestal tanto de la nación como del distrito y eso se establece justamente en discusiones y debates alrededor del presupuesto de manera que eso es lo que hay que discutir y traducirlo en apoyos importantes así la universidad cada vez se convierte en una realidad mayor en la ciudad es decir tenemos ya un crecimiento tremendo en muchos aspectos tengámoslo ahora con estas dos nuevas facultades que la administración ha preparado con cierto rigor con seriedad requiere el apoyo en recursos quisiera decir una última cosa para que quede claro cómo se trabaja en esto para esa facultad de la salud nosotros tenemos yo gestioné hace muchos años los predios de voz al porvenir allí hay un área que en el futuro puede ser utilizada para construir esa desarrollada ya facultad de ciencias de la salud pero por lo pronto hemos estado tramitando en esta administración y dejamos el camino abierto para que en la próxima se consolide eso la gestión de un predio y de un edificio en donde quedaba el hospital San Juan de Dios lo hemos hecho trabajando con el ministerio de cultura y ahora lo haremos trabajando con la Secretaría de Salud hay una gran disposición para que la universidad tenga en el inmediato futuro un predio de unos 1700 metros con una edificación que será restaurada y con los diseños que es importante eso para que allí opere parte del inicio de la facultad de ciencias de la salud aunque nosotros ya hemos estudiado los salones la disposición de espacios en el porvenir en el porvenir para que durante el primer semestre haya las clases allá o sea haya ahí la disposición de los espacios falta pues ojalá una edición que constituya una palanca importante es que así es como se hace universidad una palanca importante para esa nueva facultad esos son proyectos esa es una horizonte importante y en eso debemos empeñarnos todo universidad gobierno nacional y gobierno distrital a los que por cierto siempre les agradezco el respaldo y le ayudan cosas sustanciales el distrito ha hecho una ayuda formidable dándole viabilidad al acceso a la universidad a los recursos de regalías para el edificio de la universidad de la facultad de ingeniería eso es gestión tremenda entiendo como no ven cosas tan grandes o son tan grandes que de pronto obnubilan el ojo que no es avizor sino un ojo obnubilado de las personas que a veces critican demasiado pero con falacias a la universidad sin comprender cómo es su estructura presupuestal y su dinámica presupuestal con pocos recursos hacemos muchísimo muy buena esa exposición muy buena esa aclaración que bueno que existen esos espacios rector para aclarar el tema de la inversión el tema del funcionamiento todo lo que nos dijo acerca de esas necesidades por las cuales la universidad necesita un apoyo como esa facultad de ciencias de la salud y que pues que está pasando con la ejecución del presupuesto que es muy importante aclararlo en inversión muchas gracias señor rector y le agradecemos por hacernos esta claridad aquí en los micrófonos de la UD Estéreo gracias a ustedes hoy es un día especial en la universidad porque hay un ejercicio democrático quiero llamar a toda el mundo hacer un ejercicio democrático muy concienzudo yo siempre hablo de una comunicación razonada que se comuniquen entre la comunidad y los candidatos de una manera muy razonada con ideas claras estoy orgulloso de que todos los candidatos hayan salido digamos de los rangos de mi administración me sentiría feliz con cualquiera de ellos creo que son supremamente competentes todos trabajaron en la administración mía con tesón con disciplina con inteligencia así que adelante todos a participar en este proceso democrático así es señor rector está hecha entonces la invitación para que le hagamos seguimiento a esta jornada de consulta para designación del próximo rector de la universidad distrital Francisco José de Caldas bueno muy importante Carolina esta aclaración que nos hace el rector Ricardo García Duarte pues recordemos que se está discutiendo el presupuesto de la ciudad el presupuesto distrital comprendido entre el primero de enero y el 31 de dociiembre de 2022 y el rector estuvo allí en el consejo de Bogotá pues quería que se le diera su oportunidad de expresarse de exponer esas necesidades presupuestales para la universidad distrital y lo importante es que se aclaró o el rector aclara muy bien el hecho de que es inversión porque es pequeña la inversión por ejemplo de este año el 10% de todo el presupuesto que lo decía el rector es marginal el del 2022 puede ser del 5% y las transferencias son inciertas por eso pues no se puede ejecutar durante el año todo al mismo tiempo porque pues mucha de ese enero llega es para el segundo semestre lo que no quiere decir que es una mala gestión que se está realizando nos habla aquellas fuentes de donde pues llega la plata que es una es el distrito y otra es la nación y también hay otras fuentes como pues las matrículas y otras entonces también nos explicó el tema del funcionamiento donde está incluida pues la nómina de docentes que tiene el mayor porcentaje porque es muy importante darle esa cabida y ese espacio a la docencia en la universidad distrital francisco jose de caldas más adelante laud.distrital.edu.co vamos a tener ahí la entrevista de nuestro rector ricardo garcía duarte y esas especificaciones y aclaraciones que en la universidad